Música Estamos en un baño de los Martín Fierro Con una camarita, esto no lo hizo nunca nadie ¿Cómo te fue? En esta tarea titánica ¿Estás nervioso? ¿Cuánto falta? No me la quiero perder ¿Puedo poner la mano? No te la lavaste Cuidado Un saludo al obro Al obro Aparecí más en bolas que pampitas Yo les quiero decir una cosa Él no estaba en su casa Y yo me bañé en el hidromasaje Que tiene en su habitación No puedo decir más nada No puedo decir más nada Yo estuve Yo estuve en la casa de Leo Montero Cuando Leo Montero no estaba Bañándome en su hidromasaje de su habitación No quiero decir más nada que te explique él Aimee está nominado contra Mirta Legrán ¿Tenemos media chance de ganar o estamos en el horno? Eh... ¿Para quién? ¿Aimee contra Mirta? Sí Y M de Q Y M de Q ¿No? Y M de Q no, Mirta Mirta ¡M de Q Y M de Q ¡M de Q ¡M de Q ¡M de Q ¡M de Q Yo pensé que estaba viendo una cosa! ¡M de Q Todo secreto en la montaña pero fácil! ¡M de Q 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 ¿Te vas a inundar en el baño o entro? ¡No, chico! Entro, entro, te juro que entro ¡M de Q ¡M de Q Me estoy por raptar a la mano! ¡No pueden entrar hombres! ¿Ves el dibujito de acá? Igual te quiero mostrar porque... ¿Qué es? ¡Opa la la! ¿Tú crees? ¿La parte hot de la pieza? Está bien hecha, eh Divina Divina Sí, me gusta Hola Mariano, perdoname, estaba ocupado Tiene más curva que el Escaléctrico ¡M de Q ¡M de Q ¡M de Q ¡M de Q ¡M difícil! Muy, muy, muy La misma tema del año pasado Policía, yo, machi y nosotros Y digo... Este año, este año pasa Lo repetiremos, lo repetiremos y... ¿Tenés la tatuilla? La tenés encima, ¿no? La tenés encima, ¿no? La tenés encima, ¿no? Llega el momento del programa de interés general en televisión ¡Vamos! 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 El mejor programa de interés general Es... Almorzando con Mirta Legrán ¡América! ¡Vamos! No hay que ponerse mal Está muy bien que lo gane Mirta 42 años en televisión Este... Estar en la terra por primer año está muy bien Estamos muy contentos igual Y sinceramente lo que quería que pasara en este momento Así ya terminábamos con la intriga Así que felicitaciones Mirta Estamos contentos igual Subo, subo Estoy deprimido, perdí No me... Mandame un mensajito para levantármela Por favor, te lo pido Sabes con lo que yo te quiero Tengo una depresión Pero contra quién perdiste Y perdimos contra Mirta Legrán Y pues... No es contra Mirta Legrán, es ganar Si Mirta Legrán es una... Lo que pasa es que ganó tanto Que yo llegué por ahí No tocaba una vez a nosotros No, no, porque... Es como Meryl Streep Meryl Streep tendría que ganar todas las películas Y vos tenés que ganar toda la vida para mí Para mí... Estos míos, tres a favor El año que viene... El año que viene lo ganás El año que viene quiero ser Susano como Cupito Te lo juro, ¿eh? Está bien La mejor para vos, como siempre Lo puedo saludar igual Perdón La verdad era mi primera nominación como notero de un programa Pero como es usted... Ya, hasta qué le vamos a hacer El año que viene tratemos de competir con otra persona Porque usted gana siempre La quiero, le deseo lo mejor Igual la queremos Vamos a ganar usted Entonces vamos a tener que esperar Hay una terna que viene y no la ha ganado Porque somos... ¿Quién puede llegar a ganar? Compite con Vero también Yo creo que gana... ¿Ernestina? Mira, con Susana Como nadie está el pronóstico de Mirta Alegrano ¿Ernestina o Susana? ¿Quién ganará? Ahora vemos Ojalá, que obvio, que sea nuestra Vero Lozano Yo le tengo fe La verdad que yo le tengo fe O sea, para mí están protegida y yo Vamos a presentar a la mejor labor, conducción femenina Ahí está, señoras y señores El momento de Vero Lozano Ojalá, que Dios quiera Y vamos con ella ¡Que gane Martín Pierro! Vamos, vamos, todos con Vero, eh Vamos, 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 vamos Y la ganadora es... A ver... ¡Periódica Lozano! ¡Periódica Lozano! ¡Periódica Lozano! ¡Periódica Lozano ganó Martín Pierro! ¡Cifrase! ¡Periódica Lozano! ¡Increíble! Ahí está, Lúli Así que te quiero dar un beso yo Toda la gente que nos dice Este para mi izquierda Las palabras de nosotros Estoy feliz, feliz, feliz Este premio Es gracias a ustedes, a mi equipo A la inspiración que me produce cada mañana Verlos trabajar en equipo Nada Quiero trabajar todas las vidas ¿Dónde se va a entrar? ¡Vamos todavía! ¡Gracias!